Costernada amaneció en la comunidad del municipio de Yondú, Antioquia, ante la muerte de un hombre y una mujer en el área urbana de la municipalidad. Lo que se ha podido conocer y según versiones, los dos cuerpos fueron hallados sin vida dentro de una vivienda en el barrio Cantarrana. Al parecer, una de las hipótesis que se manejan y que son materia de investigación por parte de las autoridades, el hombre, que fue identificado como Yair Miranda Llorente, de 40 años de edad, habría asesinado a su compañera sentimental, que fue identificada como Claribel Mesa Riaño, de 31 años, y posteriormente se habría quitado la vida. Inmediatamente se atiende el caso, se hace una verificación de la escena, del lugar de los hechos, encontrando que la mujer había sido asesinada con un disparo en la cabeza. Asimismo, el compañero sentimental, padrastro del menor, se había propinado un impacto. Estamos hablando de un caso de feminicidio y a su vez un caso de suicidio al interior de una residencia. Uno de los hijos de la mujer de 14 años y quien se levantó hacia las 10 de la mañana sería la persona que halló los cuerpos en una de las habitaciones de la vivienda y que se encontraban tirados en la cama con impactos de arma de juego. Su padrastro había ingresado en horas de la madrugada, hacia las 3 de la madrugada había tenido una discusión con su madre, aparentemente por el estado de embriaguez y las horas en que esta persona había llegado. Posteriormente, el joven escucha unos disparos, él piensa que es en la calle, no le da mayor importancia y durante la mañana la atención a que ninguno de las dos personas, ni su padrastro ni su madre, pues salían de la habitación. El muchacho abre esta habitación principal encontrando estos lamentables hechos. Al lugar llegaron las autoridades pertinentes para adelantar las investigaciones y escalecer este hecho que tiene muy triste, pero a la vez sorprendida a los yondocinos, ya que no escucharon detonaciones de arma de juego. Manejamos el tema de la escena de los hechos, se encuentra un arma de juego junto a la mano de esta persona. Entonces, esto es un elemento material muy importante para la investigación. Está la declaración del joven, quien nos dice que había escuchado una pelea, una riña familiar hacia las 3 de la mañana. Entonces, pues todos estos indicios indican a que fue un caso de feminicidio y luego suicidio. Sin embargo, estamos a la espera de todo el dictamen de medicina legal para determinar las causas de los hechos. El CTI fue el encargado de realizar la inspección técnica de los cuerpos.